Siempre que hablo con mucha gente alrededor de la impresión 3D, una de las principales preguntas que me hacen es ¿cuántas piezas se pueden producir con estas máquinas? Si echamos a pensarlo, pues podemos pensar que alrededor de una pieza por hora puede ser un número correcto. Siempre depende del tamaño y de la velocidad de impresión. Es por ello que si hacemos los cálculos, nos vamos a 24 piezas por día y podríamos decir que al mes, pues, no llegaríamos a las 1000 con una impresora. Ahora, esto teniendo en cuenta que imprimimos las 24 horas del día sin parar. Y mientras que esto puede ser verdad, el nivel productivo de la impresión 3D es algo que la gente puede llegar a confundir muy fácilmente, ya que un sistema de impresoras 3D interconectado y bien organizado puede llegar a imprimir cientos de miles, sino millones de piezas al mes. Y hoy, en este vídeo de verano un poco más distenso, vamos a hablar y a darle argumentos de un poco el porqué. Así que, si te interesa este tema, quédate que lo explicamos en este vídeo tan interesante. Pero antes que nada, veamos cómo se han producido tradicionalmente miles, cientos de miles o millones de piezas a nivel plástico. Y en este caso se trata de un proceso industrial llamado inyección. En este proceso, literalmente, coges un trozo de metal, le escarbas mediante diferentes métodos la forma del negativo que quieres producir, inyectas el plástico por una abertura, de tal manera que pueda ocupar todo el espacio disponible, y una vez ya esté seco, separas las dos partes del molde y ya tienes la pieza totalmente finalizada. De esta manera, la pieza cae y podemos repetir el proceso una y otra vez hasta que el molde se desgaste. Como normalmente este molde suele estar hecho de acero, tiene una vida útil bastante larga, de cientos de miles de piezas. Este método te permite crear un montón de piezas muy baratas, ya que al final el coste del producto es plástico, que si lo compramos en volumen nos cuesta a céntimos por pieza. El único problema o inconveniente se trata del molde. Como no, no es nada sencillo mecanizar la forma que queremos en un trozo de acero, ya que por una parte tenemos que necesitamos de costosas máquinas de tipo CNC para poder extraer este material, y por otro lado tenemos todo el tema de tolerancias y de ajustes, ya que el hecho de conseguir nuestra pieza con las medidas deseadas y con muy pocas variabilidades de estas, es un proceso que aumenta un montón los costes, y a lo mejor para hacer una pieza requerimos de 10, 20, 30 o incluso 40.000 euros para la creación de este molde. Así que ya antes de producir un objeto, tenemos unos costes iniciales, pongamos, de 20.000 euros. Todo esto sin poder haber testeado el producto en el mercado, ya tenemos que pagar esos 20.000 euros. Imaginemos que vendemos a un euro la pieza, pues como mínimo tendríamos que vender 20.000 piezas para poder amortizar el coste del molde, sin tener en cuenta todo el material utilizado, así que estaríamos hablando ya de alrededor de 25.000 o 30.000 piezas para poder sacarle una rentabilidad a nuestra inversión inicial. Todo esto, claro está, es si la pieza tiene éxito y se vende, pero ¿qué pasa si no se vende? Pues que nosotros ya hemos hecho toda la inversión y seguiremos teniendo ese bloque de metal sin poder hacer nada con él. Así que se tienen que tener muy claras las ideas y el posicionamiento en el mercado antes de realizar el molde y empezar a vender este tipo de piezas. Todo esto además que la pieza obtenida siempre será repetitivamente la misma, sin posibilidad de hacer ningún tipo de cambio ni modificación, que a lo mejor las primeras unidades funcionan correctamente, pero a lo largo de la vida útil del producto, este ya no encaja en el mercado o se tiene que hacer algún restyling o refresh y se tiene que modificar todo el bloque de inyección y se tiene que volver a realizar la inversión inicial. Por otro lado, claro está, es que el trabajar con volúmenes tan grandes permite obtener las materias primas con un muy bajo coste. De esta manera podremos conseguir el kilo de plástico, ya que se utilizarán pellets para ello, que luego se van a fundir. Os explico un poco cómo en este vídeo de por aquí. Alrededor de un dólar el kilogramo, que realmente es muy barato. Si te está gustando este vídeo no olvides de dejarnos un like y suscríbete, nos va a ayudar mucho y te puedes unir al canal o comprar tus accesorios en los enlaces que te dejo por aquí abajo. Muchas gracias. Ahora, si vamos a la impresión 3D, el proceso productivo es totalmente diferente. En este caso también aplicamos energía a un plástico para convertirlo en una pieza. Pero en este caso, este proceso es mucho mejor que el proceso de inyección, ya que las barreras de entrada pasan de los 20.000 euros a los 100 o 200 de las impresoras más baratas que existan en el mercado. Pero ¿cuál es el tema? Que cuando pensamos en fabricación aditiva o impresión 3D, la fabricación en serie o cientos de miles de piezas o millones de piezas no es algo que nos venga a la cabeza. Pero esto realmente no es cierto. Muchas veces, cuando los expertos industriales hablan en relación a la impresión 3D, suelen enseñar este gráfico de por aquí, en el cual podemos ver varias líneas diferentes. Por un lado tenemos la impresión 3D, que es una línea que está fija, mientras que por otro lado tenemos la inyección, que es una línea que empieza muy para arriba y que va bajando exponencialmente hasta en un punto que se cortan las dos líneas y luego esta ya va por debajo de la de la impresión 3D. En este caso, lo que nos viene a decir es lo que hemos ido comentando. Al principio, en el sistema de inyección, tenemos los costes iniciales muy altos, lo que nos encarece el inicio de la actividad, mientras que para la impresión 3D, los costes son más bien fijos y mucho más bajos. Además, son bastante constantes en el tiempo, como podemos observar en la línea que se extiende a lo largo del eje. Y luego tendríamos el punto de corte, que podríamos decir que en ese punto ya nos saldría más a cuenta hacer piezas por inyección que hacerlas por impresión 3D. Y como podemos observar, este punto está bastante tirado a la derecha, ya a los miles de piezas, como hemos podido comentar hasta el momento. Pero esto tiene sentido solo hasta cierto punto, ya que por un lado tenemos el material, que si bien es cierto que en inyección podemos obtener plástico por alrededor de un euro el kilo, en impresión 3D tenemos en la retina los 15 o 20 euros por kilo de filamento. Y si bien eso es cierto, a nivel de particular, si se crea una empresa suficientemente organizada y enfocada a la producción, se pueden comprar también los pellets con los que se pueden extruir y crear filamento. Y vale que no obtendremos los precios de inyección, pero estos no variarán mucho, sino que ya nos iremos a los 2 o 3 euros por kilo, que al final esto abaratirá mucho los costes y permitirá ganar mucho terreno a la impresión 3D. Ya que la gran ventaja que tenemos es que la electricidad es un bien bastante barato en relación a lo que podemos obtener, sobre todo además si utilizamos la electricidad que nos viene del sol mediante placas solares, ya que la podemos obtener casi mente gratis. Por otra parte, tenemos los costes de impresión. Como ya hemos comentado, lo más normal no es que pienses que la impresión 3D sea un método de producción barato o para llegar a cientos de miles o millones de piezas también a nivel barato. Pero el caso es que la mayoría de gente que piensa esto nunca se ha planteado de intentar hacer este hito, es decir, voy a fabricar un millón de piezas de este tipo. Si empiezas a hacer los números, creas una granja de impresoras robustas y optimizadas para este fin, te creas tú mismo el material con el filamento, lo que también te permite reducir un montón de costes, pues ya veremos que si hacemos estos números podremos obtener unos costes por pieza súper bajos, ya que habremos optimizado todos los procesos en la cadena de producción. Pero si bien es cierto que si tú vas a una empresa de impresión 3D y le pides tan solo 100 piezas, el coste por pieza se va a elevar mucho, ya que tienes que preparar las máquinas, tienes que preparar los archivos, tienes que hacer el estudio de la casuística, que al final todos estos costes se diluyen en tan solo 100 piezas y no en un millón de ellas, lo que al final hace que el coste por pieza aumente bastante. Otra de las ventajas que tiene la impresión 3D respecto a la inyección es el siguiente. Pongamos que ahora viene SEAT y me toca la puerta y me dice, necesito hacer un millón de piezas a lo largo de todo el año, de un tipo de remache específico para un modelo de coche también específico. Hago los números, etcétera, y me sale un coste por pieza bastante ajustado, bastante similar al coste por pieza que podríamos obtener por inyección, pero sin necesidad de hacer la inversión inicial y con la posibilidad de hacer una producción de proximidad, es decir, SEAT puede estar en Martorell y yo hago la producción aquí en Barcelona en lugar de externalizarla a la China, que ya tan solo por el coste de traer las piezas de la China hasta aquí ya nos va sumando y también existen pues todos los delays de tiempo que pueden existir ya que enviar las piezas de China a Barcelona pues a lo mejor pueden tardar dos o tres semanas. Pero no tan solo es eso, sino que imaginemos que a mitad de año SEAT ha hecho un rediseño del coche y requiere también un rediseño de estos remaches. La tarea es muy sencilla, tan solo tiene que picar a la puerta otra vez y decir, mira Albert, en lugar de hacer estos remaches como los hacíamos hasta ahora, vamos a hacerle estas pequeñas modificaciones y en mi caso estudiaría estas modificaciones, pero no habría ningún problema y al día siguiente ya podríamos empezar con la producción de los nuevos remaches sin ningún inconveniente. Mientras que con la inyección deberíamos hacer un nuevo molde, otra inversión nueva y al final requeriría de mucho más tiempo que al final es dinero para la empresa del que utilizando impresoras 3D no tenemos que hacer de esta manera. Por otra parte, imaginémonos también una granja de impresoras de 100, 500 o incluso 1000 impresoras diferentes. Si hemos dicho que con una impresora al mes se pueden hacer 700 piezas, imaginémonos con 1000, pues podríamos hacer 700.000 piezas en un solo mes. Esto ya está bastante cerca del millón. Y lo mejor de todo esto es que si alguna de las máquinas nos falla, pues la podemos reemprasar por otra, pero sin parar toda la producción que vamos haciendo y sin casi afectarnos a nuestro rendimiento. Así que sí, la conclusión es que sí que se pueden hacer cientos de miles o millones de piezas con impresión 3D y con un proceso bien optimizado también se pueden reducir los costes si no al nivel de la inyección, a un nivel muy parecido, pero el hecho de que podemos hacer variaciones en el producto al final nos da este pequeño juego que le da muchas más ventajas a la impresión 3D en frente a la inyección de plástico tradicional. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por vernos y te agradecería que nos dejases en comentarios si tú eres de los que pensabas que no se podían hacer un millón de piezas en impresión 3D o, al contrario, si pensabas que sí, qué piezas son las que te gustaría imprimir para llegar a este millón. Nosotros nos despedimos aquí, muchas gracias por vernos y nos vemos la semana que viene con más Impresión 3D. Un saludo y chao.